Bueno, ha sido algo complicado, una noticia que, bueno, es una pena, por ese lado, pues bueno, no es plato de buen gusto reemplazar a una compañera cuando la causa es la lesión, pero bueno, estoy muy contenta, muy ilusionada de estar aquí, de sumar al grupo y de aportar a todo el equipo.